Estas jugando con fuego negro negro, ya te vas a quemar, no entiendas más la candela Si no vas a cocinar, no vas a cocinar, no vas a que te entiende la candela Rufo al Che Si no vas a cocinar, no vas a que te entiende la candela Venga mucho bailando, la fina va a ser carina Si no vas a cocinar, no vas a que te entiende la candela Muchas gracias para de ver todas maneras, no entiendas Si no vas a cocinar, no vas a que te entiende la candela Hierve, 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 hierve que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos, muchas gracias. Muchas gracias, caballeros de amor, soy de las incisiones con el orgullo. Muchas gracias, caballeros de amor, soy de las incisiones con el orgullo. Muchas gracias, caballeros de amor, soy de las incisiones con el orgullo. Muchas gracias, caballeros de amor, soy de las incisiones con el orgullo. Muchas gracias, caballeros de amor, soy de las incisiones con el orgullo. Muchas gracias, caballeros de amor, soy de las incisiones con el orgullo. Muchas gracias, caballeros de amor, soy de las incisiones con el orgullo. Muchas gracias, caballeros de amor, soy de las incisiones con el orgullo. Candela pero no cocina Candela pero no cocina Candela pero no cocina Tunturutu, que te vayas Tunturutu, que te vayas Tunturutu, que te vayas Tunturutu, llévatelo Tunturutu, por ahí, pa allá Obra, cintura, cintura Tunturutu, por ahí, pa allá Agua Tunturutu, por ahí, pa allá A interesante Tunturutu, por ahí, pa allá Tunturutu, por ahí, pa allá Tunturutu, por ahí, pa allá Agua, 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 tu por agua, allá, ay Tuto rojo por ahí es para allá te vas a cargar el camino Pero es candela pero no cocina, pero también es un buen amor Pero para mí no has ganado el mejor que tiene más Y ante ti la vainina, tu por las banderas pero no cocina Y ante ti la vainina, tu por las banderas pero no cocina ¡Gracias! ¡Gracias!